Se presentó en Zacatecas la carrera 2019 de la Cruz Roja Mexicana, todo México salvando vidas. Y al igual que en ediciones anteriores tendrá como escenario el municipio de Guadalupe, vecino a la capital del estado. A que asista a la carrera familiar, es un evento familiar, este 8 de septiembre aquí en Guadalupe. Aquí lo más importante es la conveniencia familiar, ya que después del evento va a haber una verbena. Una verbena en la que están invitados todos en Guadalupe y toda la población de Zacatecas, todos en general. El alcalde de Guadalupe fue salvado de morir por paramédicos después de un accidente automovilístico. Y recordó a la población la importancia de apoyar a la benemérite institución. Me lo dijo el doctor, dijo tuvo buenos paramédicos, no los ha tenido, lo mueven mal, no lo inmovilizan adecuadamente o no hacen el trabajo correcto y usted ya no estuviera aquí. Entonces esa es la trascendencia de la capacitación que ellos reciben, de la capacidad que ellos tienen para atender a quienes usamos accidentados o a quienes sufren un accidente. Y esa es la trascendencia de poderlos ayudar, para que sigan capacitantes, para que tengan gasolina, para que los vehículos tengan mantenimiento, para que siga operando esta gran maquinaria humanitaria que es la Cruz Roja Mexicana. La carrera del 8 de septiembre se dividirá en una caminata donde podrá participar toda la familia, además de dos carreras de 5 y 10 kilómetros. De convivir en familia, si ustedes lo han visto, en todas nuestras carreras no tenemos ninguna excepción. Somos incluyentes completamente, ya que hasta los perros que forman parte de nuestra familia pueden volver con ustedes. Los invitamos, los invitamos en esta ocasión a que estén con nosotros, ya que nosotros corremos todos los días. Todos los atletas del Instituto del Deporte de Guadalupe correrán patrocinados por el ayuntamiento como una muestra del municipio sede en apoyo a la Cruz Roja Mexicana. Para Imagen, Omar Hernández.